¡Alguien fue a Monquín Cusco! Cusco, sede del Intercom, contará con más de 30 ponencias nacionales e internacionales. Una mesa redonda en las áreas de telecomunicaciones, electrónica y eléctrica. También contaremos con ferias tecnológicas y laborales. Nos encontramos en Paranilfo, de la Ciudad Universitaria de San Antonio Abad del Cusco, en el que se realizará el Intercom del 15 al 18 de agosto. Contaremos con más de 30 ponencias nacionales e internacionales. Mesas redondas en el área de telecomunicaciones, electrónica y eléctrica. También contaremos con ferias tecnológicas y laborales. También sean partícipes de nuestros concursos de Contactores Solidworks Programación Y Robótica Añá y Chazú y Acequichis Sobre sesuами Bolsógico Añá y Chazú y Acequichis